La próxima semana darán inicio las sextas jornadas de literatura regional organizadas por el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Se realizarán los días 6 y 7 de septiembre, miércoles 6 y jueves 7 de septiembre. A partir de las 16 horas, ambos días, se realizarán por la tarde las jornadas. ¿Cuál será el hilo conductor de este año? Este año los ejes temáticos son la religiosidad, por un lado, y el folclore en la literatura regional. Es decir, nuestros escritores invitados, nuestros expositores invitados, van a trabajar toda la temática que tenga que ver cómo la identidad del correntino fue construyéndose desde la religión fundamentalmente cristiana católica, aportada por la presencia de los europeos, y por otro lado, toda la cosmovisión guaraní, toda la mitología y la cultura guaraní que, bueno, construyeron nuestra identidad. Sobre eso va a estar, las jornadas se basarán en eso, ¿no? ¿Por qué asistir a estas jornadas? ¿A quiénes están destinadas? Están destinadas estas jornadas, como todos los años, a público en general. Fundamentalmente a los docentes de todos los niveles de estudio, porque el objetivo de estas jornadas es hacer conocer los escritores de la región, ya que va a venir también un escritor de Formosa, del Chaco. Por lo tanto, para que en las escuelas, en el canon literario que se estudie, estén esos autores que vienen a promocionar su obra y hacernos conocer la obra. Hablemos de esos autores, de esos invitados, ¿alguna en especial que quieras destacar? Sí, viene el escritor formoseño, que es Sandro Centurión, que es un especialista en micro relatos, va a dar talleres también los dos días sobre micro relatos, que es un género que no es tan fácil de escribir, y hay muchas personas interesadas en saber cómo comenzar, digamos, la escritura de un micro relato o micro ficción. Pero hay otros invitados para destacar. Sí, fundamentalmente este año tenemos la presencia muy anhelada, durante mucho tiempo, de tener al poeta y sacerdote Rolando Camosi Barrios. Rolando Camosi Barrios es uno, creo, no solamente porque lo crea yo, sino creo que todos sus lectores lo consideramos así, uno de los grandes poetas correntinos. Él vive actualmente en Madrid, cada dos años regresa a Corrientes, a visitar a su familia, a presentar sus libros, y este año, el día 7, precisamente, él viene a presentar su obra poética, que está reunida en un tomo, que se llama Con un signo de muerte entre las manos. Además de Rolando Camosi Barrios, va a estar un especialista, que es profesor de nuestro instituto, el profesor Rafael Costarelli, que va a dar una disertación sobre folclore. Va a estar nuestro querido ex alumno y poeta, que también reside en Madrid, Rodrigo Galarza, que es un originario de Cacatí, él también estará para exponer, y bueno, y otros autores, otros poetas.